Algo que funciona espectacularmente bien, que atrae mucho y que va a hacer que la otra persona esté enganchada a ti y te perciba como un bien ultra escaso, es... La buena escasez es lo que causará obsesión en ti. Todos los que veis mis vídeos, muchos de vosotros, no entendéis realmente cómo funciona el amor. La gente no se vuelve loca por ser leal, ni por ser fiel. De hecho, ser fiel y ser leal no sirve para que alguien se obsesione por ti. Nadie ve a alguien, ve que es leal y dice, wow, me encanta, no. Lo único que sirve es que se vuelvan locos o locas por tenerte. Da igual como tú seas, que si causas ese efecto en esa persona se va a obsesionar por ti. Nadie se levanta de la cama y piensa, voy hoy a encontrar a la persona fiel y leal que me merezco. Todos se levantan pensando, me quiero enamorar y volver loco por esa mujer u hombre de mis sueños. Ningún hombre ve a una mujer muy bonita y piensa, wow, qué leal y fiel debe ser. Ninguna mujer o un hombre le llama la atención y piensa lo mismo. Sino que en lo que se basa una persona, para obsesionarse por otra, no obedece a ninguna lógica ni buenas cualidades. Obedece a lo emocional. Y esto es lo que aprenderás aquí hoy. ¿Cómo se hace esto exactamente? ¡Vamos allá! La primera cruda realidad que debes aprender es que debes dejar de pensar que cuando alguien te gusta, cuanto mejor le vayas a tratar, cuanto más le hagas la pelota y más buena o bueno quieras ser con él o ella, más le vas a atraer. El amor tiene el efecto en nosotros, que nos adormece. Nos dan ganas de tratar a esa persona como si fuera la mejor del planeta. Y se lo mereciera todo, sin ninguna causa lógica. De hecho, hay un dicho que dice que cuando te enamoras pierdes a esa persona. Y ese dicho viene porque cuando alguien te gusta, te lo quieres ganar haciéndose la pelota, lo que comúnmente yo llamo ser un golu. De hecho, este comportamiento está bien. Lo que está mal es que esto repele la atracción, repele el amor. Nadie se levanta un día pensando que quiere estar con una buena persona. Ni nadie se enamora porque vea a alguien muy buena persona. Lo que suele ser común es que alguien diga, ay, qué buena persona es, mientras se va con la típica cabeza chancla o cabeza espuma de turno. De hecho, lo que suele ser común es que cuanto más bueno seas, peor. Porque eso subcomunica como si no te valoras, como si esa persona lo merece todo, cuando no te ha dado nada. Y tienes siempre que presuponer que cuando te enamoras de alguien, esa persona no se enamora de ti de la misma forma. Por eso no le nace actuar contigo así. Hasta que no se enamore, esto hay que controlarlo bien. No golumes ni pienses que alguien te lo ganarás siendo generoso, haciéndole favores, etc. Porque lograrás todo lo contrario. Que te utilice y que no te tome en serio. Y la cosa más importante, que es la escasez. ¿Cómo se debe hacer? Porque una cosa es decir, no, hazte lo ocupado, no. La buena escasez es aquella que cuando la persona está contigo, le ofreces algo tan bueno y espectacular, que cuando no está, le va a echar mucho de menos. Porque no se lo das habitualmente. Esa es la buena escasez y la que atrapa. Porque mucha gente se pone a leer artículos o ver vídeos en internet y, sí, ven que les dicen, se un bien escaso, tiene una vida ocupada, pero te das cuenta que lo aplicas y que a la otra persona le importa tres cominos. Es que da igual lo ocupado que estés o lo valiosa que sea tu vida, si la otra persona no te valora y no le creas emociones y sentimientos. Para que la escasez funcione, tienes que darle a la otra persona cuando está contigo algo muy atractivo y valioso que vaya a echar mucho de menos cuando no está contigo. No solo sirve hacerte lo ocupado, sino que sirve aún más dar algo de valor para que la otra persona lo quiera y lo reclame. La pregunta aquí es ¿qué tienes tú de valor? ¿Qué ofreces a la otra persona cuando está contigo que nadie más le puede ofrecer? Para que algo sea valioso, tiene que ser valioso. Que tu vida esté ocupada no te convierte en un activo valioso. Dar algo valioso a la otra persona cuando está contigo es lo único que le va a dar valor. Y vamos a intensificar ese valor que le estamos dando cuando lo convertimos en escaso, porque no lo damos habitualmente, dado que sí que tenemos una vida ocupada, dado que no contestamos constantemente a lo que está diciéndonos por WhatsApp, no estamos detrás constantemente, esa es la escasez que funciona. Si te has encontrado con el caso, con estos consejos, te haces el ocupado y es que a la otra persona no le importa, es porque no le estás ofreciendo nada de valor. Si todo esto te cuesta, si no sabes reprimirte cuando te enamoras, si no sales de... es que no sabes salirme de hacérmelo ocupado. Algo que funciona espectacularmente bien, que atrae mucho y que va a hacer que la otra persona esté enganchada a ti y te perciba como un bien ultra escaso, es... Usa el refuerzo positivo y negativo. Eso te hará percibir como con más valor cuando estás con la otra persona, de tal modo que te va a echar más de menos y va a evitar que el efecto del amor haga que seas un desesperado, un pelota, un ciervo de la otra persona y que te gusta estar en servidumbre con ella. Y es aplicar el refuerzo positivo y negativo. Pavlov hizo un experimento en el cual unos perros, cuando les daba comida, hacía sonar una campanita, de tal modo que al final los perros asociaban la campanita a la comida. Para que acudieran al lugar, solo tenía que hacer sonar la campanita. Tú vas a hacer exactamente lo mismo, asociando la campanita a lo que tú quieras. Dicho de otro modo, cuando la otra persona se porta bien contigo, tú te portas bien. Cuando no se porta bien, tú no te vas a portar bien. De tal modo que vas a condicionar a que se porte bien, porque si no, no recibirá tu parte positiva, sino más bien la indiferencia y la escasez. Pero esto hay que aplicarlo en el conjunto. Si un hombre o una mujer no te ha hablado en dos semanas, te habla y tú vas corriendo porque consideras que se ha portado bien contigo por hablarte, ya estás aplicando mal este principio. Para que esto funcione, debes tratar a otra persona de tú a tú. Los dos sois igualmente valiosos. Que tú digas hola a alguien. No es algo bueno que estás haciendo por otra persona. Hacer algo bueno sería invitarte a salir, pagarte la cena, llevarte a tu casa y portarse muy bien. Eso sería ofrecer algo positivo. El problema con la mentalidad de Gollum es que el simple hecho de que te den un beso o de que hagan cosas normales contigo, lo percibas como algo positivo que tienes que recompensar. Para que esto funcione, tienes que recompensar las buenas actitudes, no lo que tú percibes como por fin me ha tocado con un bastoncillo de azúcar. Y lo mismo, cuando la otra persona te ignore, haga cosas que no te gustan, tienes que usar el refuerzo negativo para que aprenda que no hacer las cosas correctamente contigo tiene su castigo. Porque que pasa habitualmente cuando alguien que te gusta pasa de ti. Que tú vas detrás, es decir, te está castigando y tú le estás recompensando. Por eso le estás enseñando que portarse mal contigo hace que tú te portes bien con esa persona. Utilizando los refuerzos positivos y negativos. Recordando que cuanto mejor trates a alguien sin merecerlo, más te va a despreciar. Y entendiendo lo que es la buena escasez, que es ofrecer algo valioso cuando está contigo que cuando no está, entonces lo va a echar de menos. Entendiendo estos tres principios, cualquier persona que te cruces en tu camino le vas a causar una gran impresión, obsesión y a veces bien hecho, hasta desesperación por ti. Tal como te enseñamos en nuestro audiopulso de cómo recuperar a tu ex. Que encontrarás en verdaderaseduccion.com En el apartado audios y en verdaderaseduccion.com, en el apartado coach, nos puedes contratar como coach para que personalizamente y paso a paso te ayudemos a que esa persona esté en tus brazos. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte, corre, dale aquí a la redondita, suscríbete y activa la campanilla porque si no, no te avisará cuando saco vídeos que te van a ayudar un montón. No olvides también comentar, comentame que te ha parecido el vídeo y no olvides que ser el mejor no es una opción, es tu obligación. ¡Gracias! ¡Gracias!